Dar cumplimiento a los preceptos o los principios básicos del derecho internacional humanitario tratando de distinguir esos bienes culturales preciados por toda la humanidad, por nuestra sociedad y que, bueno, a raíz de la Convención de la Haya, uno trata de preservarlos y por eso la creación de este emblema azul para distinguirlo de otros bienes. Pero también quería, en segunda instancia, permitirme el honor de formar parte de este reconocimiento de la Fragata Sarmiento. ¿Por qué? Porque es una fecha clave en su historia. Un 31 de agosto de 1897 votó por primera vez esta fragata y de esa manera comenzó a surcar y a generar una embarcación, un buque que luego fue enseña de insignia de nuestra patria, de nuestra nación, transformándose en buque escuela. Quisiera decir, no me quiero referir en términos técnicos a la misma, sino de tenerme y dedicar unas breves líneas, unas breves palabras que creo que son muy significativas para este evento, para este acto. En primer lugar, somos parte de un gobierno, de un nuevo gobierno, de una nueva gestión en la República Argentina y acá compareamos a la gestión del ministro Julio Martínez, teniendo por objetivos principales en sus actividades, desde que asumió como ministro, recobrar los valores olvidados o desestimados por nuestra sociedad. Valores como verdad, importancia de una justicia despolitizada, el respeto, el afianzamiento y como eje fundamental la educación. Así comienza a transformar el ministerio nuestro, particularmente en innovaciones en ciencia y tecnología, como también innovar en materia educativa, en la formación militar de los aspirantes a las distintas fuerzas.